Hola a todos y bienvenidos a otra, bueno, una nueva cápsula que se llama lo mejor y lo peor de el transporte público aquí en Salmón. Bueno, siempre me he caído mal por una cosa, porque siempre que buscas una combi, por así decirlo, un Ramos, una 17, no pasa. Vas, buscas arriba, te cansas como unos 10 kilómetros hasta allá, llegas, pasan por los taxis y no tienen ni dinero para el taxi. Ahora que ya salió el taxímetro, ya usamos más taxi, pues la combi. A mí me pasaba esto, pues vete en un taxi, ándale, vete. Bueno, una cosa puede ser, ahí pasa por acá arriba y lo que me cae mal mal, es lo que me cae mal, no, claro, pero una forma, o sea, voy para arriba, camino, te cansas, vas para arriba y no pasa ninguna combi. Pasa y quieres un taxi, no pasa y no quieres taxi. Entonces, ¿entienden? Es que a mí lo que me cae mal, bueno, vamos a poner el punto de comer, no se rían de mi peinado. Una cosa, porfa, porfa, sigan viendo mi cachuchita bonita hermosa. Bueno, quiero hablar de los problemas. Una vez me contaban... Me contaron que un ramón mató a varias personas, bueno, dos, que en la bici iba por así decirlo así, se cayeron los muchachos y aplastaron la cabeza. Con mucha sangre. Se quejaron, otros rieron, otros lloraron, muchas cosas. Y, pues, nomás, es que lo peor y lo mejor de esto es para decirles, estar en otro país, en otra ciudad, igual, en Ciudad de México, el Metrobús, la línea 12 del metro, la changa de la changa, bueno, el changurro del changurro. ¿Qué te estás diciendo aquí? ¿Qué hice? O sea, hay muchas cosas muy distintas cada día. Bueno, lo que es, es el transporte, me caga el campo. Una cosa que sí me caga de la caca, o así de... Que le ponías el botoncito y dices, ¡Bajan! ¡Bajan! Estás en el tillo. Dices, bajan en el centro y te dejan cuando ya vas a salir de la ciudad. Es igual a lo que dice Halachi, pero nomás que es un poquito más diferente. Otro día subiré otro video. ¿Qué será del taxi? Bueno, una cosita más, le voy a dar un adelanto. ¿Saben por qué me cae mal el taxi? Porque aunque no quieras, tienes que hablar con el que está hablando. Y entró... ¿Y qué? Me cae mal el taxi.